¿Qué tal amigos? Les habla y les saluda su gran amigo el niño Gela, sonido baby USA, ¿Quién más? Bueno, el día de hoy nos toca ir a Fontana, son las 10.36 de la mañana, es una hora, más o menos una 45, una hora de camino Le vamos a instalar audio, iluminación a dos agrupaciones, es una boda, lo quieren hacer como tipo rancho Y pues vamos para allá, como ven ya la ven va cargada aquí y arriba, tenemos también lo que vienen siendo las estructuras Y pues acompáñenos si quieren saber los dos grupos que les vamos a estar poniendo Uno de ellos es super mega famoso, la verdad, ha recorrido gran parte de Estados Unidos y gran parte de México y Centroamérica Y pues no les quiero arruinar la sorpresa, así es que lo vamos a estar dividiendo en tres videos Vamos a hacer tres videos diferentes y pues vamos a, pues vámonos para allá Vamos a recoger a los dos amigos que me van a ayudar, uno de ellos es mi hijo Y pues los vamos a recoger para que me vayan a ayudar allá a instalar todo el audio, iluminación ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, hemos llegado en el lugar del evento Como pueden ver acá estamos acá, estamos muy cerca de las montañas, la verdad que está haciendo bastante frío, bastante aire, está muy feo ahorita el clima por acá, por Fontana, la verdad que el aire con tierra, nosotros somos alérgicos, lo bueno que venimos preparados con una máscara, ya que somos alérgicos al polvo Pero vamos a mostrarles allá adentro, pero vamos a mostrarles allá adentro, donde nos dejaron el espacio más o menos para poner las dos agrupaciones, orale Como pueden ver nos han dejado este espacio acá atrás, acá ahorita esta lona se va a quitar, todo acá adentro es donde va a ser el baile, por acá tienen más, más cosas, por acá tienen más mesas, sillas, está amplio el lugar, está trabajable como quien podría decir Por aquí donde vamos a estar, vamos a poner la torre, me imagino que unos 20 pies no nos va a caber más, por 10 pies de alto, ya que esta lona no nos va a dejar subir más las luces, casi más vamos a alumbrar al grupo, a los dos grupos que estén acá Ahorita más o menos me estoy dando algunas ideas para trabajarlas Pueden ver aquí ya estamos trabajando, así que vamos a seguir adelante amigos, y ahorita vemos el final, como vamos a quedar Mientras pues vamos a testear aquí la luz para ver la potencia que tanto nos aguanta Ahora ya estamos terminando, pero la verdad que el aire, el aire esta bastante, bastante fuerte, como pueden ver, ya pusimos los medios, el audio ya esta Necesitamos el audio, nos faltan los monitores ahí en medio, pero el audio, el audio ya esta y también esa lona de ahí la vamos a poner arriba Como pueden ver ya tenemos aquí la cabina, ya estamos conectados Ya sacamos la luz allá de otra casa, ya que en esta casa no nos aguantó Como pueden ver, y ya ahorita se va a quitar esta cortina de aquí, esta lona Y pues vamos a seguirle, vamos a seguirle esto de la luz, pues nos vamos a meter 10 pies porque no nos conviene meter 15 pies Y aquí la lona va a estar pegando acá la luz, o sea no nos conviene meter 15 pies Vamos a ponerle más iluminación, pero para el grupo aquí va a estar el grupo, órale Bueno amigos, como pueden ver ya esta todo listo, preparado, saludos Ya estamos más que listos, pusimos el audio Ya esta la iluminación, como pueden ver acá arriba, esta toda la iluminación, nos copiaron 8 luces de las 10 que traemos 8 nada más, ya estamos, metimos Que viene siendo 2 bajos, 2 bajos de la dash que trabajamos y 4 medios dash Y 3 monitores, 2 dash y un monitor alto, como pueden ver ahí 3 monitores Ya ahorita esta acomodando la agrupación, pero ya un ratito más empezamos Bueno amigos, nos despedimos, este fue el video hasta acá Vamos a dividirlo en 3 videos, vamos a grabar 2 agrupaciones en vivo Y por supuesto nosotros, como pueden ver ya esta todo listo, todo preparado Y pues nos vemos en un próximo video, no muy lejano Estamos batallando con el aire, bastante aire Así es que nos vemos hasta la próxima, órale ¡Gracias!